En life De ahí te pa'l mundo Siraj Beme a ver Beme a ver I want you to be my girl I wanna be your man Sienta a ver Would you still be my friend If I'd be my man Beme a ver Quiero que seas mi mujer No fallaré, lo juro Sienta a ver Y lo nuestro no funciona Perdere un amigo Oh girl Tabui cooter tighe mwen ka ple Ose la clispan en boucho Pou l'pa fele Tabui ba leson badi mwenye Se ou m besouen Se ou mwen men Queda imagine nou ka bobo Tudezoumem gabon pounam poudou Tabui badim tontam pokou Se ou pou etib nostat solo Mwen vle pou mwen jamwe wla Mwen vle pou senti sa m senti ya Jiskas kyo besouem Pou acceptem Ebi pou emem jamwe me wla Beme a ver I want you to be my girl I wanna be your man Sienta a ver Would you still be my friend C na 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 Yo ya no creo en el amor, juntos pasamos por tanto, es lo que siento, otra relación ya no, no aguento más sufrimiento, forzas no tengo pa' recuperarme yo. Demea ver, I want you to be my girl, I wanna be your baby. Si te hagas, would you still be my friend, you said be my man? Demea ver, quiero que seas mi mujer, no fallaré lo juro. Si te hagas, y lo nuestro no funciona, perdere un amigo. SBVision, the mission, it's a billion, salvage. FAME STUDIO ¡Suscríbete!